MISIÓN Ok, vamos a hacer una cosa. No voy a aceptar la misión, principalmente porque... ...cinemática. Estamos haciendo un mejor al marco para desarmar, pero, bueno, ves el Trabajo. Sin embargo, ha pasado más de vez. Los poderes que se be cuando se acuerdan. Ignorando la mejor peligro. Y ahora mismo, es el único cosa que podemos hacer. I will go take a look. Incidentally, how has Tornar been faring? I'd like to tell you that the people bask in the peace of His Majesty's rule. But I'm afraid that would be a lie. Same as everywhere else then, yes? Tornar has not escaped Malos's rampage unscathed. If that is so, allow me to offer you the Imperial Army's assistance in this time of- Don't worry about it. This is exactly the reason why Indol entrusted her to me. Ah, so you came. The future King of Tornar. I'm glad I thought to send a messenger. King, don't joke about it. Rumors like that could cause trouble at home. I am merely a quester. I hold no such influence. A quester today, but tomorrow? The core's color is different. And she's a woman, too. Mmm. Quite lovely indeed. Malos was all brawn and brutish strength. You worry? No, quite the contrary. Everybody knows a blade's appearance bears no relation to their power. You could be the heroine of our resistance. No, I won't be anyone's anything. That's fine now. I have only one thing to ask of you. To rectify the mistake I made. And erase Malos from the face of the world. So that's why the returning hero, pacifier of the borderlands, was really just... Never before has a blade broken free and rampaged like this. I can see why Indol would prefer to keep it quiet. They're even rooting support to the militia through Argentum for deniability. And then towards you? I'm just some princeling. Me. Surely if you defeat Malos, your cover will be blown? If indeed. But we're not in it for the glory, are we? When we're done, I'll just plow my fields in peace. Your Majesty. Some of our troops have returned to base, but... Is something wrong? They're all reporting something strange. A marauding group of routed mercenaries, trying to avoid any attention. Just remnants, hm? That is strange. There's not much around here for them, in the way of paid work or opportunities for looting. As your Majesty commanded, our men did not engage. We confirmed their bearing, then withdrew. And? Where were they going? The village outskirts. But why there? There's nothing but graveyards. What the? Oh, no. Where did you go? ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo curar aquí Porque el especial de nivel 2 Me es muchísimo más útil Y porque no tengo que curar a nadie Más que a Haze misma Y por el momento no son muy fuertes O sea, estoy boosteadísimo No debería hacer tanto daño ni de coño Esto cae muy muy rápido Ya ven You're starting to piss me off Oi Surround them so they don't get away My lady, you have to go It's alright He's here You bastard No We are back for the cross Had enough, what's next then? Right leg Or the left Or how about Enough That's enough, Jyn Just leave him For my sake I... No 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 Así que te dejaste de ir. Incluso sin sus armas, puede causar más problemas. Un día. No quería terminar aquí. Él podría merecerlo, pero... Él cuidó mi madre, así... Hmm. Vamos a volver. Supongo que puedo llevarme a la mano en este fláguero, después de todo. ¡Ah! ¡Mos brazos! ¡Muy arms! ¡Bastards! ¡I'm... ¡I'm gonna kill them! ¡Every... ¡Last... ¡One of them! ¡Vamos! ¿The... ¿The hell are you? ¡No! ¡Stop it! ¡No! ¡Buena mierda! Por cierto, no sé por qué al cambiar de escena me sigue apareciendo la cama a la derecha porque la tengo a la izquierda, aquí. Entonces, no sé por qué al hacer así... Ya entiendo. A ver... Eh... Eh... Bueno, no es algo que me agrade en exceso. Supongo que puedo hacer así... No tardo nada, un momentito. Ya. Vale, ahora ya no debería pasar eso nunca más. ¿Vale? Pues ahora nuestra querida amiga Lora sí que se quiere subir al barco, así que... No sé si que podemos viajar con muchísima más... Comodidad, básicamente. Y por lo tanto sí que podemos continuar las misiones que nos dé la gana. Así que vamos a la cara de Lasha. Vamos a hablar con... Mmm... Kragain... ¿Kragain se llamaba? Krogain. Para entregarle esta misión. Bien hecho, habéis llevado a cabo los cinco combos de Blade, tal y como os había pedido. Enseguida le daré la buena noticia al Rey Poli y mi piloto. Tengo que admitir que habéis superado sobradamente la primera parte de la prueba. ¿Cómo? ¿No os lo había explicado? La prueba consta de dos partes. Todavía falta lo realmente serio. Aunque viendo vuestras habilidades seguro que saldréis airosos. Simplemente avisadme cuando estéis preparados. Yo no me moveré de aquí. Confío en vosotros. Bien, pues vamos a hacer la segunda directamente, ¿por qué no? Vale. Sabía que volveríais por aquí. Tenéis ganas de más pruebas, ¿eh? Como os dije, mi piloto necesita que alguien capaz lo acompañe en su peligrosa misión. Así que la prueba que tendréis que superar será más complicada que la última vez. Os explico lo que tendréis que hacer. En esencia es algo parecido a lo de antes. Cinco combos de Blade. Pero estabais llegando a la tercera etapa. Como sabéis, un combo de Blade no es más que una cadena de especiales. Y la tercera etapa es parecida a la segunda. Para la primera se faltó un especial. Bla, bla, bla. Como ya superéis mis primeras pruebas, voy a hablar de las rutas críticas. Se trata de combos de Blade que siguen una secuencia de elementos particular. Por ejemplo, una ruta crítica sería Fuego, Fuego o Luz. Pero hay muchas otras. Las rutas críticas hacen mucho más daño que los combos normales. Pero no os preocupéis que no forman parte de la prueba de hoy. Puedes hacer los combos de Blade que queráis siempre que lleguéis a la tercera etapa. También podéis elegir el momento, el lugar y el objetivo que más ajuste igual que antes. Percibiré vuestras acciones con mis habilidades estéricas. Así que eso no es problema para mí. Espero que no me decepcionéis. Más lecciones. Blades. Aceptado. Curioso. Vale, pues ahora... Vamos a liberar esto. Y ahora sí vamos a por este bicho. Porque este bicho es un bicho de nivel 18. Así que no deberíamos tener el mayor problema en intentar acabar con él. Un, dos, dos, tres, uno, uno. No, aquí. Ataquemos. No, aquí. Ataquemos. Madre mía ha muerto súper rápido este, ¿no? Vale. Antes de pelear, eso sí. Simplemente para tener más poder con el que enfrentarnos y todo el rollo. Vamos a curiosear los afinigramas de todos los Blades. Porque han ido subiendo cositas. Sobre todo Hayes ha subido unas cuantas. Ahí está. Y esto es bastante útil porque... 20%, 12% de un daño infligido por especial. Esto por ejemplo es un 70%. Aquí se sube directamente esto. Que esto sí que es muy importante. Y aquí se ha subido eso. Que creo que daba evasión cuando tienes menos de un 30% de vida. Así que ahora sí deberíamos poder atacar aquí. ¿Podemos? No. Oh, tengo allí impuesto. Voy a utilizar el especial aquí. Aunque no sea ruta crítica. Me da un poco igual. Las rutas críticas supongo que son las que están en lleno 2. Como tal, marcada. Muchísimo mejor que puedas hacer los especiales que te den la gana. naté. Dos. ¿Puedas atacar por favor? Tres. Tres. Oh no hay. Oh fuck. Tardado muchísimo en hacerla, tío. Pero no pasa nada porque verdaderamente tengo electricidad y... lo que sea del otro personaje, así que... Pues ahí está. ¡Buenos días! ¡Me encanta, tío! Ahora a Mitra. Madre mía, el daño. Estaba esperando tener un nivel 2, pero... A ver si Mitra llega. No, no va a llegar. Preferible que sea Heon quien... Bueno, ok. Pues nos lo hemos cargado. Lo que pasa es que eso es solo un combo. Que a ver, si lo hacemos bien deberíamos poder... con él y tal, pero... Uno de cinco. No soy muy feliz con ello, pero... Bueno. No así hemos subido de experiencia y todo el rollo. Artes, de hecho, como vamos. He conseguido un avanbrazo. ¡Uh, trenza galerna! ¿Pero qué hace esto? ¡Es de viento! Tengo fuego, tengo fuego con Brigitte. Tampoco igual, honestamente. De hecho, viento es mejor. Esto también es de viento. Roca Up creo que es mejor aquí. No me sé las críticas, en verdad. Pero me da un poco igual. 8, 28. Esta me da igual. Vamos a esperar al 1000. Vale. ¿En qué estaba pensando los complementos aquí? Avanbrazo. Daño a enemigos de nivel más alto 20%. Suerte más 21 está bien. Vale, Letter. Es que Letter no sirve de nada si no tienes personajes humanos, pilotos, que verdaderamente sean healers. No, me voy a quedar haciendo esto. Repetiremos esto cinco veces y pa'lante. Esperemos que por lo menos pueda conseguir dos de estos, vaya. ¿Qué veis? Dos en la misma pelea. Debería tener muchísimos problemas. Tío, adiós no poder pegarle porque se mueve. Uno, dos, dos, tres. ¡Qué veis! Oh, que estoy siendo... ¡Fuck! ¿Puedo cambiar? Sí. ¡Ah, mira! Caí dos tundas. Pero esto es viento, fuck Me había olvidado Bueno, no pasa nada Pensé que era fuego Y quería hacer el fuego Fuego de luz Que Supernova creo que se llama La desprotección Va a curar eso Dos Tres Y con esto sería otro Y si Vale, ya vamos por tres Vamos a por el logro principal De este hombre antes Vale Dios que hambre tengo Es que debería merendar cosas En verdad Pero Me da perecita No les voy a mentir O sea me da perecita Prepararme comida Comería fruta Encantadísimo Pero es que tienes que preparar La fruta Vaya Cortarla O algo de eso Y me da tanta pereza Después de comer Hacer eso Si no lo haría por las mañanas Pero Tristemente no me acuerdo De todos De todos Los gestos Fuego fuego agua Era otra Fuego electricidad Ya ni me acuerdo Si hacía algo Ah este es el 4 No soy malo majeando Es que siempre Se me pasa Te vas a atacar Gracias No sé si puedo utilizar Otra de luz Si no utilizaré yo El que vea Vale Vamos a ampliar un poco El combo de fusión Creo que mato con esto Igualmente Acabado O sea Mithra No sé que estaba diciendo Mithra le acaba de decir Hey gracias Hayes Me has ayudado mucho Algo así No me acuerdo bien Porque no he entendido bien O sea Entendería Pero como que estaba Atendiendo a otra cosa Y entonces Hayes dice Wow Unas gracias De Mithra Esto es algo Que no ves Todos los días Me ha hecho Muchas gracias Teniendo en cuenta Que tenemos Dos de fuego Y uno de luz Y también de agua Y fuego hace combo Con absolutamente todo Vamos a cambiar Un momentito A la hora Y vamos a cambiarle De nuevo El complemento Al arma de fuego Viento es mejor Con hielo Como tal Porque creo que Se complementaban De alguna manera Ahora mismo No me acuerdo Como Pero bueno Hostia ¿Puedo dejar de recibir daño Por favor? Va a ser el dos Creo que no me va a dar tiempo De llegar al tres Con Mithra Ah pues si Ya lo tiene Le mao Pues esto Es uno de los combos Que se ven Lleno dos Y que aquí Es un combo De estos super tochos Otro de ellos Es Luzlu Otro de ellos Es Luzlu Agua Que creo que Ahora mismo No me acuerdo Como se llama Ah bueno De hecho Salen los nombres Tío Rayo eléctrico Supongo que tiene Cierto sentido Que sea el El siguiente En plan Luz Electricidad Y tal Vale 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 Eso está guay No me había dado cuenta De ello No rayos gamma Mismo Pero no podemos Terminar con agua Tres Interesante Y si cambio Por ejemplo Esta señora Calor tres Pues no Curioso Ah vale No, no era fuego No era fuego No era fuego Pero agua Si que recuerdo Que era Vaya En el otro Al menos Vaya En lleno dos Bueno Igualmente hemos terminado La misión Nos hemos cargado Este señor Varias veces Este monstruo único Mejor dicho Y Todo bien La verdad es que me han subido Un poco de nivel Eso seguro Vaya Nivel 20 Nivel 19 Nivel 17 En fin Es lo que tiene Vaya Hubo hasta el 17 Pero ahora en cuanto Vayamos al campamento Probablemente tenga un montón De De Esta acumulada Vaya De experiencia acumulada Me habéis dejado Me habéis dejado con la boca abierta No es que desconfiar Ahora de vuestra habilidad Pero alcanzar el nivel 3 No es ninguna tontería Dudo que hayamos a nadie Más capacitado para acompañarnos En la misión Será Rory Polly Quien tome la decisión final Pero no creo que tenga Ninguna duda Planeamos encontrarnos En la provincia de Atleta En Torna Cuando podáis Pasados por allí Y lo organizaremos todo Hasta pronto Torna 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 Pues nada Ya tenemos otra misión más Y con esto me voy al campamento Vamos a subir un poco De nivel de experiencia Y volveremos y seguiremos Con la principal Como tal Así que Vamos aquí Campamento Easy Vamos a ver Cuanto nivel subimos Podemos crear algo Oh claro Reparación de aparatos Vamos a ver Que es esto Permite encontrar piezas De maquinaria Argentina Áurea Coraza de Molucán Aumenta la tasadilla Es un objeto Un 10% La barra de grupo Se va a ser un 25% Más de espacio Fuera de combate Experiencia obtenida En un combate En un 10% Esto es muy bueno Electricita Aumenta el rayo de atracción Y aumenta el rayo de recogida Ok Tu Perfume Claro Le gustan los perfumes Y tu Tienes arte culinario Crea objetos De alforja útiles Durante los combates Recuperación de PV Aumenta la afinidad Todo esto es muy útil Pero de momento Como me estoy enfrentando A jefes y tal Y no están siendo Muy difíciles No me está preocupando Mucho Me voy a poner Porque verdaderamente Voy a intentar hacer Los que pueda Que no haya hecho Hasta ahora Lo que acabo de decir Ahí Estaba tan Absorta En mi mierda Como Tan en mi mundo Que casi Hago O sea El perfume Como utiliza Las llamas y tal Casi lo quema A cenizas Vaya Descansemos Vamos a subir Un par de nivelitos Tu puedes subir Al nivel 22 Tu puedes subir Al nivel 20 Tu puedes subir Al 19 Pues muy bien Nos quedamos Con buen nivel Verdaderamente No sé si pasarme Al 100% De este videojuego Probablemente Si O sea Al 100% El 100% Que hice en Xenoblade Chronicles 2 Que el 100% Consistía en cargarme Todos los monstruos Únicos En Pasarme Todas las historias Secundarias Las misiones secundarias Excepto las de Blades Que no tuviese Y tal Y poco más Eso es lo que hice En su momento Vamos a continuar Con la misión principal Entonces Como estoy diciendo ¡Gracias!